¡Suscríbete al canal! Es obvio que depende de los distritos donde estás, pero está parejo, me parece que lo que empezó a acontecer desde el apoyo de Macri a Milay, me parece que se emparejó un poco la cosa. ¿Vos decís que el apoyo institucional de Macri poniéndole un canal de disposición y un montón de cosas más? De alguna manera Macri se está posicionando para ser el jefe de la oposición, eso se nota. No va a ser Milay el jefe de la oposición, va a ser Macri. Se sacó de encima a los radicales, a la Carrió, a la Stolbizer, se sacó de encima a la socialdemocracia y que anidaba en Cambiemos, que no tenía nada que ver con él. De alguna manera le apareció Milay con un discurso estrambótico, una cosa muy especial. Apareció en la política un Milay, el único que planteó un discurso revolucionario. Eso contesta a la pregunta del panelista. ¿Por qué aparece Milay? Bueno, porque fueron dos gobiernos muy malos. Ese gobierno muy malo apareció este chico diciendo voy a dar vuelta a todo, hasta que salió segundo en la general. Ahí dejó de ser Milay revolucionario, lo abrazó Macri, ahora es un muchacho nuevamente del sistema. Y el acuerdo debe haber sido, te acompaño ahora y si no ganás vos me acompañás a mí y te tenés que preparar para esa posición. Si Massa no hace un gobierno exitoso, te vas a tener que aguantar cómo va a galopar Macri en el 2025. No, no, que va a volver no, pero que va a intentar, te lo vas a tener que aguantar. Ahora, Guillermo, y ya le doy a los compañeros, pero antes, ¿vuelve a hacer entonces con Milay dentro del sistema una disputa peronismo-antiperonismo? Bueno, para hacer eso, no expresan exactamente el gorilaje. Milay, si vos lo hablas con él, no es un pibe. Dice alguna cosa, como ayer que empezó a hablar del tirano Rosa, esas cosas porque no está formado. Bueno, pero eso es porque no está formado, porque todavía está, todavía tiene que evolucionar. Pero para sintetizar me parece que sí, me parece que es el peronismo que va a industrializar la Argentina y los que no quieren industrializar la Argentina que te hablan de la Argentina postindustrial. Igual que este gobierno, porque estuvo bien lo que dijo Domínguez, él trabaja en Esmata, pero eso es una mosca blanca. Este gobierno no se caracterizó por industrializar la Argentina. Es exactamente la economía que hizo Alberto Fernández, es anti-industria. Por eso está comentado. Entonces va a ser el peronismo industrializador, que es la propuesta que está haciendo Massa, voy a reindustrializar la Argentina y aquellos que tienen la visión de la Argentina postindustrial con matices. Milay que te dice no quiero saber nada de eso y Macri que te va a decir, claro, pero se juntan. Y los radicales creo que está bien, creo que tienen que buscar su lugar. Tienen un fuerte respaldo institucional, van a tener diputados, senadores, gobernadores, intendentes, pero no tienen proyecto de país. No, todavía no, bueno, tienen que expresar eso. Me parece que tienen que reconvertirse en algo, tienen que sacarse de encima la socialdemocracia nuevamente, tienen que volver la línea nacional en el radicalismo, para los jóvenes sería el viejo Balvin, digamos, la línea nacional y creo que así ahí es posible esa línea nacional que es la industrialista. Vos no te olvides que los radicales nos cuestionaban a nosotros los peronistas que habíamos vendido el petróleo a los norteamericanos, con los contratos con la California. La verdad que la Argentina espera a esos radicales productivistas, nacionalistas, y no estos radicales socialdemócratas. Si esto se da y Massa es exitoso porque reindustrializa a la Argentina, creo que viene un futuro muy proviso. Perfecto, Chiche, te quiero preguntar, vos vimos la encuesta de la calle, el análisis de Guille, el análisis de Moreno, quiero tu análisis en el almacén, ahí en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo la ves? ¿Qué te dice la gente? ¿Pensás que va a estar parejo? ¿La gente le tiene más miedo a mi ley y algo de confianza a Massa? ¿Cómo la estás viendo, Chiche? Bueno, mirá, digamos que en las elecciones, las previas a esta, ¿no es cierto? Lo que yo te dije, Agustín, es que hablaba con la gente y era como que todavía todos te decían el ni, ¿viste? Y digamos que ahora que voy hablando, siempre es la confianza del cliente, ¿cierto? Y que saben que no tengo banderas políticas, respeto a todo gobierno, y también soy crítico de lo que no está bien, yo creo que la tendencia va a ser hacia Sergio Massa, ¿cierto? Vos notás eso, tus clientes, ¿cuánto tuvo que ver estos programas del gobierno, no? Esto de que te devuelvan el IVA cuando compras con la tarjeta de débito, el bono como contaba Tamara, ahora vamos con más consultas, o los empresarios que dejaron de pagar, en el caso de las pymes, que pudieron prorrogar el pago del impuesto a las ganancias, ¿cuánto tiene que ver eso en la decisión del voto? Y digamos que el tema de la devolución del IVA, por lo pronto nuestro sector lo ve bien, ¿pero por qué? Porque viste que cada vez que hay un programa de gobierno para los alimentos, siempre se beneficia al hipermercado y no al comercio de proximidad, ¿cierto? Digamos, la devolución del IVA lo hago yo en mi almacén en Morón, como lo hace mi colega en La Quiaca, como lo hace mi colega en Tierra del Fuego, como lo hacen mis colegas que están en los barrios donde, digamos, el hipermercado no está, ¿cierto? Entonces, uno esa medida la ve bien. Y por el lado del consumidor, ¿vos sabés qué? Hacer una compra y que en 48 horas te devuelvan el 21%, digamos que otra vez se vuelva a recargar la billetera, ¿cierto? Claro. Ahora, también escucho al votante de mi ley, ¿cierto? Y el votante de mi ley, lo que yo veo es que muchos, lo votan porque tienen bronca, pero no están convencidos, ¿eh? O sea, tienen miedo también, ¿no es cierto? Porque sabemos que, no sabemos qué es lo que hay detrás. Vos sabés, cheche, que aparece mucho el miedo, ¿no? Entre cuando, en los focus que estuve viendo, que por ahí me pasa algún amigo que hace estudios de ese tipo, aparece mucho el miedo relacionado con mi ley. Incluso se lo contaba a Tomás Méndez hace un ratito nada más, dentro de los votantes de mi ley, el 11% que vota a mi ley, o que por lo menos dice que va a votar a mi ley, también aparece como, che, le tengo miedo a este que no está bien. Ahora, Pablito, te aprovecho que te tengo, Pablito Romá, por supuesto, la consultora de circuitos, dos cosas para preguntarte puntuales. Uno, esto del miedo que planteaba Chiche, ¿no? Si sigue apareciendo fuerte esto del miedo. Y otra cosa que planteaba Moreno, ¿cuánto le sumó a mi ley o le restó el abrazo de Macri? Bueno, sí, el miedo aparece, aparece mucho, también aparece la idea de, bueno, un poco lo que decían recién de la idea de la motosierra, ¿no? Aparece ligado a imprudencia y ajuste. Por eso guardó la motosierra ahora en la campaña, no la saca más. Sí. Estuvo en Caraván en la provincia de Buenos Aires. Porque la motosierra estaba asociada a dos palabras, fundamentalmente, imprudencia y ajuste. Y después yo creo que el vínculo con Macri, sí, me parece que lo condicionó. Si bien le dio algo que mi ley no tenía, que era cierta garantía, ¿no? Porque Macri para el votante de Juntos le ofrece garantía frente a la imprevisibilidad, frente a la estabilidad emocional. Digo, ¿no? Macri juega de garante. Creo que, bueno, que también tensiona mucho porque le quita discurso a mi ley. Sí, porque todo el discurso anticasta ya quedó viejo, quedó anticuado. Es parte del sistema, como decía Guillermo. Recién los chicos que votaban a mi ley decían, bueno, esto es gobierno hace 40 años. Sí, bueno, pero el gobierno anterior fue de Macri, que hoy es el aliado principal de mi ley. Por lo tanto, bueno, ahí hay una tensión que yo no digo que tenga que estar en el votante, porque al votante eso, digo, y está bien que lo plantee como una consigna, no hay problema con eso. Pero sí creo que para el conjunto del electorado lo mirá como, bueno, porque el acuerdo con Macri en la forma en la que se dio no genera previsibilidad y mucho menos confianza. Y en el hipotético caso de que mi ley gobierne. Y bueno, ¿cuál va a ser el plan de mi ley? No queda claro, porque no podés decir una cosa y al otro día todo lo contrario. Entonces me parece que eso... ¿Y se puede definir en estos 15 días, en este tramo que queda de la campaña, se puede definir eso que le falta, decís vos, a mi ley que es un programa, convencer a la gente cuál es la línea que va a seguir? ¿O es poco tiempo? No digo que le falta. Mi ley tenía un programa que lo trajo hasta las generales con 30 puntos. Claro, pero ahora lo cambió, decís. Y ahora cambió. Y eso es lo que no se sabe, digamos, ¿no? Porque también... Todavía no lo pudiste medir eso, Pablo. ¿Eh? Todavía no está medido eso, cuánto impactó. Es difícil de medir. ¿Qué cosa? Este cambio de mi ley de anticasta a parte de la casta. Mirá, para los votantes de mi ley y para los votantes de Juntos no incide. Incide, claro. Porque lo que está planteado es un poco la idea del cambio que planteó Macri, que tomó mi ley, digamos, vacío. Porque mi ley sí le dio bastante contenido a su campaña. Y en este, digamos, si después del acuerdo con Macri, no. Y creo que para el resto de los votantes, o sea, claramente tiene un impacto negativo, ¿no? Claro. Hay que ver cómo juegan las elecciones. Porque hoy justo Horacio Rodríguez de la Reta sacó un comunicado diciendo, bueno, la mayoría de los votantes del PRO no suscriben las seguidas de extrema derecha. Una cosita chiquita. Hoy leía que mi ley dice que a las empresas le va a dar dos años para adecuarse y después abrir el mercado. Lo vi hoy en LPO. Yo creo que esa medida tiene un riesgo enorme. Tiene un riesgo enorme. Ya lo vimos en los 90. Digamos, la apertura económica implica que aquellos que no se pueden incorporar al mercado mundial quiebran. Claro, sí. Quiebran. Y yo creo que ese es un punto central para pensar esto. Cuando decís, tiene programa. Sí, tiene programa. Está generando un bloque de poder para llegar adelante ese programa. Y yo creo que eso no es una cosa menor. ¿Vos sabés que alguien, Javi, un segundo, vos sabés que alguien me decía, un empresario, me decía, esta semana, voy a esperar hasta el 19 de noviembre, ¿no? Si gana mi ley, no voy a esperar para ver cómo mi ley va a hacer ajuste. Yo voy a hacer despidos preventivos en mi empresa, después veo. Digamos, ¿qué me decía el empresario? Yo no voy a hacer lo que hice cuando gobernó Mauricio Macri, en esperar y aguantar y ver. No pongo el cuerpo otra vez, me decía este empresario, que es una prime nacional, muy importante. Yo no pongo el cuerpo otra vez. Digamos, esto también empieza a pasar. Javi. No, quería preguntarle a Pablo, por otro lado, bueno, si se amplió mucho la cantidad de gente que responde por la indecisión, porque los dos candidatos plantean, es muy claro a quién hay que votar. Ahora, para la gente, ¿es tan claro? Porque esto que vos decís de, dentro de dos años, o cuando se abra la economía, van a perder. Pareciera que no entra por ahí, porque la gente al revés, dice dolarizar y está contenta, sin darse cuenta que la dolarización por ahí lo perjudica. Sí, yo creo que eso hoy queda un poquito más solapado con la idea del cambio. Respecto a las encuestas, la encuesta trabaja, sobre todo por cómo hemos venido viendo todo el comportamiento durante este calendario electoral, sobre un activo politizado. Después hay un sector que no participa en la encuesta y es muy difícil acceder. Con lo cual, vos hoy, lo mismo pasaba cuando discutíamos voto en blanco después de las PASO para la general. Y no te daba mucho, muy alto el voto en blanco, porque en general el que participa en la encuesta está más politizado. Yo vengo viendo entre el 10 y el 12% que dice blanco. Después habrá que ver si eso es así, cómo se comporta. Yo, sinceramente, tengo bastantes dudas respecto a, digamos, me parece que lo que veo es una elección muy pareja. Los datos que vengo analizando muestran eso, pero no descarto sorpresas. ¿Pero qué sería una sorpresa? Bueno, que un candidato saque una diferencia mayor. Claro, más de 4 puntos, ¿no? Una sorpresa sería que un candidato saque 56 puntos, 54 puntos. Sí, un poquito más. Sí, sí, sí. Digo, más de la diferencia que estamos viendo hoy entre 2 y 4 puntos, digamos, ¿no? Claro. Hoy ninguno de los dos estaría superando el 50%. En votos válidos, ¿no? En votos válidos. Creo que quizás, pero no... Sinceramente estoy dilatando un poco la publicación porque quiero mirar un poquito más, pero, ¿viste? Tengo dudas. Perfecto. Si vos tenés dudas, imaginate nosotros, Pablito. Tami, gracias por quedarte las últimas consultas que van llegando. Las tengo acá en el vuelo. Me doy vuelta. Yo no tengo dudas, ¿eh? Yo te las contesto, te las contesto. No, vos sos la número uno. Bueno, ¿puedo cobrar el bono adicional del IFE si ya me aprobaron? Bueno, en principio estoy un poco confundido, confundida, porque el IFE ya cerró. Ahora estamos viendo si hay una posibilidad de un nuevo IFE en diciembre. Así que no vas a cobrar el IFE y tampoco las personas que podían acceder al IFE cobraban ningún tipo de bono. Perfecto. Otra tenemos, Lechu. Sí. ¿Cuánto tiempo demora el trámite de una pensión no contributiva en Salta? La gente en Salta nos está escribiendo todo el día. A ver, en Salta demora lo mismo, debería demorar lo mismo que en cualquier otro lugar. Lo que pasa es que el tema es acceder a la Comisión Médica, quienes son los encargados de determinarle el porcentaje de discapacidad. Lo que tienen que tener en cuenta es que una vez que se otorga ese porcentaje de discapacidad, tienen 60 días para liquidar el beneficio. Perfecto. Otra, Lechu, sí. ¿Hay alguna ayuda para mi hija insulino dependiente de 23 años que trabaja para pagar sus estudios universitarios? Bueno, dos tipos de ayudas. Las becas Progresar, sí, 20.000 pesos ahora, las becas Progresar, 12.000 adicionales si estudias idiomas. Hasta marzo no se pueden inscribir, pero aquellos que la tienen es una ayuda válida. Y por otro lado, el certificado único de discapacidad, que les va a permitir acceder a determinados beneficios, como es el tema de los medicamentos, cobertura al 100% en la prepaga o obra social. Sí, tenemos una base. ¿Por qué no aparece el bono de PAMI si me descuentan? Bueno, hay que ver qué te están descontando, porque a vos te descuentan lo que todos pagan a PAMI, todos los jubilados y las jubiladas. Ahora, lo que tenés que hacer es estar afiliado o afiliada, cómo lo podés hacer, a través de la página web de PAMI, o bien llamando al 138, y ahí recién vas a empezar a percibir los beneficios. Si vos te anotás hoy, no accedés a este bono de 15.000, porque tarda dos o tres meses en impactar. Claro, no es lo mismo el descuento que estar afiliado, son dos cosas distintas. El descuento para todos los jubilados, la afiliación es otra cosa. Ahora, hola, a los monotributistas sociales, ¿no les dan bono? No, lamentablemente los monotributistas sociales no tenían, ni el acompañamiento del IFE, no tienen acompañamiento de los refuerzos de las jubilaciones, porque no están jubilados. Lo que pueden llegar a tener es el refuerzo de la tarjeta alimentar, porque tienen hijos o hijas en edad escolar. ¿Y los monotributistas que trabajamos de periodismo? No, eso no te pregunto, no. ¿Tenemos otra? Igual tiene el beneficio de la tarjeta de débito para el consumo, ¿no? El monotributista social. También, qué bueno eso que recuerdes. Hola, soy Manuel de Tucumán. ¿Habrá IFE para diciembre? Tamara, dale, decí algo. Bueno, pará, me estoy muriendo acá, voy a toser, pero te contesto la pregunta para Tucumán. Y para todo el país, IFE, IFE para todes, digamos. Muy bien, con él, perfecto. ¿Tenemos una más, Lechu? Sí. Soy jubilado de la mínima y en su momento entré en una moratoria por cinco meses que me faltaban para llegar a los años necesarios. Me la descontaron. ¿Por qué no me corresponde el bono extraordinario de 20.700? Bueno, porque el bono extraordinario de 20.700 o ahora de 32.260 es la diferencia con el salario mínimo vital y móvil que son los... Buenas noches. Gracias. Ahí está. Nos vemos mañana. Gracias por quedarte un ratito con nosotros para ayudar a la gente de crónica. Ya vuelvo a la calle. Antes toco con Guillermo Moreno. Hoy escuchaba a Guillermo Francos, no el asesor de Javier Milley, decir algo temerario, ¿no? Decir, che, ojo que esto no terminó. antes de diciembre puede haber una bomba económica, a la Argentina le puede estar a hacer una bomba a masa. ¿Es irresponsable? ¿Ves que puede suceder? ¿Depende del resultado electoral? Bueno, la situación macroeconómica es muy endeble. Si vos tenés a empresarios que nos están escuchando, clientes de la consultora, lo que fuera, sería muy temerario decirle no lleven el negocio con rienda corta. Tenés que llevar el negocio, ¿está bien?, calzado, lo que debés, lo que te deben, cómo está tu stock, vender lo que te está entrando, cuidá tu salud, no te pelees, no rompas sociedades, no rompes contratos matrimoniales, no hagas... Hay que llevarlo despacito, claro. No te divorcies, no se divorcien ahora, muchachos, porque... Hay que llevarlo despacito. Esta es una realidad, te imaginás que simplemente de importaciones no pagas, hay un número que va de 43.000 a 50.000 millones de dólares de acuerdo a donde hagas el corte. O sea, hay otra deuda, como con el Fondo Monetario, de importaciones no pagadas. Nunca pasó en la Argentina, esto ahora. El diagnóstico está hecho. Lo que estamos discutiendo acá es qué hacemos para adelante. Entonces vos tenés a alguien que te dice que va a reindustrializar y a alguien que te dice que va a disolver la Banca Nacional porque va a dolarizar la economía. Bueno, me parece que la opción para el mundo del trabajo está clara. A pesar que la opción para el mundo del trabajo, sea empresarios o trabajadores, está muy clara, mi ley está haciendo una buena elección. Porque arriba de 40 puntos es una buena elección y nadie te lo está dando abajo de 40 puntos. Es una buena elección. Pero Macri sacó 41 cuando perdió y ahora van a sacar arriba de 40, 42, 43, 45. Entonces los encuestadores también están dudando. Si el mundo del trabajo, el mundo empresario, lo que es el capital y el trabajo, casi que se ponen del mismo lugar, salvo algunas expresiones muy particulares como la rata Asia, algunos más, el círculo rojo no va a acompañar a mi ley. El círculo rojo juega con masa. Pero eso está claro. No sé, algún diario que está discutiendo el 5G, esos detalles particulares no lo sé. Pero los factores de la producción, sea capital o de trabajo, no está en discusión ese tema hoy. Ahora, a pesar de eso, mi ley está haciendo una buena elección. Sería impensable. Imaginate que mi ley tendría que estar, o esto de cambiemos con mi ley, debería estar como alguna vez estuvo al Sogaray, con un máximo, cuando llenó la cancha de River y sacó el 15%, el 3%, pero no sacar el 40 y pico. Esto habla de lo que nos ha pasado en los últimos dos gobiernos. Ahora, está claro que para adelante está la propuesta de reindustrializar la Argentina y eso sería un peronismo exitoso. Y si no, te tenés que preparar para que Macri empiece a tallar fuerte. Ahora, en un ratito le voy a preguntar a Guillermo si me quiere contestar. ¿Qué le dicen que van a votar? Pero en un ratito, si me lo quieren contestar. Por supuesto, en un ratito volvemos con Chiche Sabores. Le quiero seguir preguntando ahora sobre los precios, ¿cómo estuvieron los precios de esta semana? ¿Y qué piensa que pueden pasar estos 15 días? Pablito Román nos va a ayudar a pensar qué pasa con lo que viene y vuelvo a la calle con Fede Lemo. Fede. Buenas, buenas, buenas. Volvemos acá porque la gente quiere seguir opinando. Final de Libertadores, un poroto. Final de Copa de la Liga, también otro poroto. La gente quiere hablar sobre la verdadera final de los argentinos, el 19 de noviembre. ¿Masa o Milen? Masa, olvidate. Muy segura, señora. Muy. A ver, Dorima. ¿Vos? Masa. No hay opciones. Ninguna opción. Sí. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Ah, perdón, perdón. Te veía menor de edad, mirá lo que te digo. ¿A quién votás? A Masa. Muy bien, al niño lo voy a preguntar claramente. Bueno, muchas gracias. Pero seguro vota Masa, me parece. Chicas, chicas, chicas. Diecin... Claro, sí, seguramente. Familia peronista seguramente vota Masa. 19 de noviembre. Masa o Milen? Soy uruguay. ¿La calle Pau o Mujica? Bueno, pero de elegir. Ahí está. La calle Pau o, y la otra opción, recordad que se me fue de la memote. Se me fue de la memote. Mujica, Mujica. O Mujica. Mujica. Entonces votan a Masa. Muy menor, así que te voy a aceptar de esto. A ver por acá. No, no, no mire para otro lado. Por favor, te lo pido. Diecinueve de noviembre, final en Argentina, Masa-Miley. Balotash, ¿a quién? Miley. ¿Tú? Miley. ¿Por qué Miley? Mirá, creo que necesitamos un cambio. No soy de la política de Miley, mirá. Pero bueno, creo que necesita un cambio. Voy por él. Ah, bueno, bueno. ¿Vos? ¿Miley o Masa? Miley, por ahora. Igual sigo... Ah, ¿podés cambiar el voto? Es que yo no, yo igual le sigo averiguando, pero... Por ahora, Miley. ¿Y por qué sí ahora, Miley? Y... Bueno, vamos por acá, vamos a seguir preguntando a la gente. Está muy parejo, lo escuchábamos a Guillermo Moreno, que decía lo mismo. Y todos en piso. Está bastante cabeza a cabeza, voto a voto, final abierto. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Una consultita. Diecinueve de noviembre, Masa o Miley? Miley. ¿Vos? Miley. Dos votos más para Miley. Mucha gente que vino también, eso hay que decirlo, de la manifestación en Plaza de Mayo. Maestro, una consultita. No pasa nada. Masa o Miley, el diecinueve. Y mira, yo la verdad que, sinceramente, como es... ¿Tengo que mentir o decir la verdad? No, la verdad siempre. Bueno, yo la verdad que... Todo es una mierda, ¿viste? La verdad que es así. Yo sé... La verdad que es del verdadero pensamiento... Si iba a pensar que después de las elecciones... Claro, bueno, sabés que en agosto nos pasó eso, ¿no? La gente compró, pero después hubo una devaluación de un 22%, que fue el incremento en la mercadería. Ahora, esa semana, que si bien tuvimos mucha venta, tenía muy poco abastecimiento, Agustín, en los mayoristas. O sea, faltaban galletitas, faltaban fideos, faltaban enlatados. Se faltaba... Claro, esa mercadería regresó a la góndola del mayorista, pero ya digo, con cambios de empleos importantes, ¿cierto? Tema lácteos, tuvimos un 5% en lo que es leche fluida y yogures, y un 15% en lo que es quesos semiblandos y duros. Pero el tema es, cuando hablamos de porcentaje sobre porcentaje, hierba 20%, lo que llegamos es que hoy un salle de leche lo tenemos que vender en 500 pesos. Claro. Que un pan de manteca de 200 gramos hay que venderlo en 1.100 pesos. El sábado, algunos colegas que no son tantos, ¿cierto? Los que van a hacer reposición el día sábado a los mayoristas. Pero todos mandaban mensajes, vayan el lunes porque hay muchos cambios de precios de nuevo. O sea, ¿viste? Llega un momento que es correr detrás de la zanahoria, ¿viste? Yo lo que veo es que tal vez hace 6 meses atrás nos preocupaba una inflación o un cambio de precio que era entre un 6 y un 7% y hoy los cambios de precios son de un 10 a un 15%, Agustín. Ahora, Guillermo, ¿por dónde hay que empezar? ¿Esto que sigue en los precios o una vez que pasen las elecciones va a tender a calmarse? Bueno, vas a tener que ordenar la macroeconomía. Lo que está contando el colega está claro que hay un desorden general. Estás a pocos días de las elecciones, inmediatamente después esto se tiene que empezar a ordenar. Si no ordenás la macro, eso no tiene solución. Con el déficit fiscal que tenés hoy, con el déficit del sector externo, eso no tiene solución. Obviamente la única manera que tenés de financiar el gasto público con emisión... Bueno, esto hay que ordenarlo. Hay que pasar las elecciones y hay que definir el proyecto del país que querés tener. Te lo están explicando. No están ocultando nada. Massa te lo está diciendo, Milei te lo está diciendo, y aparte ya lo viviste con Macri. Bueno, me parece que estás votando en función de lo que vas a vivir y no en función de lo que viviste. Bien, nos quedan 15 días de incertidumbre. 15 días, por eso tenés que llevar el negocio con riendas cortas. Muy cortito. El día que el mayorista está complicado, aquel está complicado. Si el mayorista larga, aquel larga. Esto funciona así. El mayorista larga, si Molino le entrega. Y Molino te entrega si le llega harina y le llega energía. ¿Está bien? La economía es una matriz, muchachos. Acá nadie puede inventar nada. Aquel no se va a quedar sin mercadería. No se puede quedar. Imagínate, tiene una cola de una manzana. Y va el mayorista y está cerrado, ¿qué quiere que haga? ¿Está bien? Y el mayorista va a todo esto a comprarle. Y no le entregó Molino, ¿qué quiere que haga? Y Molino se queda sin harina y ¿qué quiere que haga? Bueno, esto es el trabajo que tenés que hacer. Porque ya hay que llevar el negocio con rienda corta. Hay que ir llevándola hasta el 19. Y el 20 feriado, que viene bien que te sea feriado para tranquilizar. Y el 21, el que ganó, tiene que empezar a hablar. Tiene que empezar a hablar y nos tiene que ordenar. ¿Está bien? Ahora, lo que dice Pablo es relevante. Vas a votar en función de lo que vas a vivir. Eso de pensar que vas a votar por lo que viviste. Hay un sector de la población que puede ser, pero la mayoría va a votar en función de lo que quiere vivir. Y esto es una magia que ha conseguido Massa. Porque con estos niveles de inflación, que más mi ley que esté sacando también un 40 y pico, es un milagro, a la que Massa pueda ganar la elección con este gobierno. Ese es un milagro increíble. La verdad que es una cosa inaudita. Pero consiguió que todos estemos hablando de lo que va a venir. Mirar para adelante es la clave. Claro, ahí está la clave. Incluir nosotros, el peronismo y demás, que está entusiasmado, es por lo que va a venir. No por el gobierno. Ya, tengo un último momento. Vamos. ¿Cómo sería eso? Bueno, la economía sigue en baja. O sea, ¿quién votarías acá? Mi ley. ¿Vos también? Sí. Bueno, votantes de Chile. Votantes de Castro. Para el señor Javier de Milay. Adherentes, simpatizantes. En Chile también estamos empatados. Claro. Los chilenos anteriores... ¿Cómo va? Una preguntita simple. 19 de noviembre. ¿Votan a Massa o a mi ley? No, no tengo idea. ¿No sabés todavía? No. Todavía es ir en ese momento. ¿En ese momento, en el cuarto oscuro? Sí. ¿Lo hiciste en las PASO y en las generales? No. ¿No fuiste a votar? No, no lo hice esto. Sí, tenía decidido a quién votar. ¿Se puede saber a quién? En las PASO, a Moreno y... Guillermo Moreno está en piso ahora. Ah, bueno. A ver, decíle algo a Moreno. Nada, Guillermo te voté. Qué lástima que no se pudo. Bueno, y ahora, entonces, Massa no. Con mi ley tampoco. Llegado ese momento, decido. Decíle que Guille vota a Massa. No, pero que le diga algo, Guille, ¿no? Al votante. Guille vota a Massa. Decíle, decíle. Claro. ¿Se fue? Uy, se fue, se fue, se fue. A ver, para, para. Para, para. No, no, lo corro. A ver, a ver si le puede hablar Guillermo, ¿no? A ver si ganamos un voto. Maestro, maestro, ¿querés? Para, ya te veo. Que le hable Guillermo directo. Mirá, te va a dar la cuca. Guillermo Moreno, ¿te quiere decir algo? A ver, para, para, para. Yo te voy a dar la cuca. Perdón, esta es televisión en vivo. Patela ahí. Se está escuchando Guillermo Moreno. Quille, decíle algo. Bueno, te agradezco mucho el voto. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco, te agradezco mucho el voto. Muchos de los votos del peronismo disconforme se los llevó Milley. Hoy los diarios están diciendo entre 3, 4, 5% de votos peronistas se llevó Milley, que ahora están volviendo a Massa, en la medida en que Massa planteó la reindustrialización de la Argentina. Vos sabés que somos querendones los peronistas, y si alguien te dice que va a generar y reindustrializar el país, va a generar trabajo, es como la selección, preferimos creer. Elijo creer. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero te agradezco enormemente tu voto. Ok. No, por favor, que tengamos buenas noches. Que tengamos buenas noches, que sigas. Acá está el votante, permiso, perdón. ¿Te ayudó? Lo definió, ¿no? Lo definió, parece que lo olvidó. Más gente votando. Dale, el último, el último, dale. Así te liberamos, Fede, dale. A ver, los chicos, los chicos. Massa o Milley, chicos, en dos semanas. Sí, vamos a votar, vamos a votar. Massa, siempre Massa. Muchachos, Massa o Milley. Ahora, te sorprendió un voto de Moreno ahí, ¿no? No, jamás. Milley, Milley. ¡Avante Massa! Más gente, Massa, Milley. Aquel tenía un proyectaje importante. Por suerte, un clima de cordialidad, Agustín, ¿eh? Perfecto. Fede, gracias, excelente trabajo. Fede, ya te dejamos ir a descansar. Extraordinario trabajo. Este, corriendo personas como nadie, ¿eh? Sí, impresionante. La eficiencia de Pablito Román, anotá, te paso el teléfono porque es un lobo, es un lobo, ahí cazando en la noche. Digo, más allá de que seguís mirando los datos, que seguís mirando la cuestión, esto que vimos hoy durante todo el programa es más o menos lo que da tu encuesta. Mucha paridad, todavía algún indeciso, algún voto en blanco. Sí, paridad, mucha paridad, con un porcentaje entre 10, 12% de blanco, que no sabe todavía, digamos. No me aparece mucho el que no quiere ir a votar, eso es así. Y después, sí, mucha paridad, mucha paridad. A veces, mil ahí arriba, a veces más arriba. Lo que yo veo es que en el interior del país a masa le viene costando más. En el conurbano, masa está mucho mejor, con números importantes. Por ejemplo, antes del fin de semana pasado, cuando fue todo el problema de los combustibles, a veces le costó a masa, le costó mucho, esos días le costó mucho, después empezó a recuperar. Pero es, digo, como, al menos yo lo vengo viviendo laboralmente como muy... ¿Volátil? Distinto a otras épocas, con un nivel de dinámica muy grande, digamos, ¿no? Entonces creo que... El día a día pesa el día a día, ¿no? El día a día pasan muchas cosas, es una campaña con mucha intensidad, como dirían acá, ¿no? Se tiran con de todo, ¿no? Y creo que, bueno, que eso también afecta a la opinión pública, porque un poco lo que vemos en las entrevistas es que estamos, bueno, en la calle, digamos, ¿no? Mucha gente con ideas que, bueno, no están tan claras, no están... Algunos sí, obviamente, ¿no? Pero sobre todo en el caso de Milay, la idea del cambio muy en abstracto, yo creo que eso, bueno, es un logro del acuerdo con Macri, ¿no? Parece que hay algo ahí que le está marcando, que desde afuera quizás podamos aportar. Si a él le está dando 46-44, 46-42, 44-42, le faltan 10-12 puntos que se van a definir en la última semana y quizás del jueves en adelante. Pero esos votos en general van para el que te plantea una economía más... Un proyecto más estable, un cambio, un hecho de ruptura. ¿Entendés? Dos hechos muy consolidados, no le vas a cambiar el voto y estás trabajando los votos que faltan. Porque no va a haber un 12% ni de blanco. Estamos hablando sobre el universo que va a votar. Entonces, ahí te van a quedar 2% de blanco, como siempre, y hay 6 puntos que si van para un lugar, es la sorpresa que le está diciendo. De repente terminaste sobre los votos positivos, 52-48, 53-47, y le dices, mirá, 6 puntos de diferencia que no lo veían. Se van a definir los últimos días. Hoy estás trabajando sobre tu clientela. ¿Cómo vas a trabajar sobre la clientela que no tiene ninguno de los dos? Lo que tenés que ver. Ahora, en general, esa va más por la estabilidad. Y hoy la estabilidad es Massa, no. No es Macri, no es Milley. Porque Massa consiguió despegarse de este gobierno de una manera increíble. Ahora, Guillermo, Massa consiguió despegarse de este gobierno, pero Milley lo ataca diciendo que es el kirchnerismo, y la gente responde diciendo, cuando los que justifican a Milley, muchos dicen, no queremos más de esto. Entonces, ¿logró hacerlo o no logró hacerlo? Bueno, pero ese es el 42-44 que te está midiendo él. Yo te estoy hablando sobre lo que hoy falta. Lo que vos estás diciendo, igual que el discurso de Massa, es sobre los votos que ya tenés. Ahora, hay 6, 8, 10 puntos que te están faltando que se van a definir la última semana. ¿Y ahí no hay mucho voto de Schiaretti, que uno piensa que es una persona del peronismo? ¿El peronismo no se encuadra todo detrás de esta figura que vos dijiste, la reindustrialización? Yo creo que sí, es lo que va a pasar. El peronismo va a terminar amalgamándose detrás de Massa. A último momento, con esta historia, viendo lo que pasa, no te olvides que muchos del peronismo votó en blanco, votaron otros, votaron... Pero finalmente las consignas de Massa empiezan a seducir, sobre todo la de la reindustrialización. La armonía entre el capital del trabajo, el magno acuerdo social, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso va amalgamando esto. Hoy salió un análisis interesante en el diario, no sé si Pablo estará de acuerdo. Milei sacó la misma cantidad de votos, pero en las PASO se llevó votos peronistas, que incluso son los votos que me faltaron a mí. Muchos de los votos que estaban midiendo que eran para Moreno, a último momento se fueron para Milei porque era más opositor. Ahora, después volvieron a Massa y ahora van a seguir en Massa. Entonces, el peronismo va a estar encolumnado detrás de Massa. Ahora, después de este gobierno desastroso, no alcanza. Tenés que ir a buscar algo más. Y algo más es lo que hoy no te está respondiendo. Todos estos que dicen, no, no quiero hablar, al final van a ir a votar. Y en el momento de dos boletas, van a agarrar lo que es más estable. Por eso, al final, si vos me preguntás, veo 53-47, 54-46. Ahora, es una elección bárbara de Milei. Que Milei saque 46, 45, 44% de los votos, es una elección extraordinaria, considerando que todos los factores de poder, salvo alguno que otro, están acompañando a Massa. Los sindicatos están acompañando a Massa. O sea, del otro lado, te está quedando todo un universo de la informalidad, de los que votan si están encuadrados. Ojo con eso. Pero, ¿qué es más extraordinario? ¿Que llegue a 46 puntos Milei o que Massa, siendo el ministro de Economía, de este gobierno, gane? Olvidate, eso es un milagro. Eso dáselo a Bergoglio. Mirá, si gana Massa, no puede ir de rodillas porque se va a hundir en el Atlántico. Pero que haga una caminata, tiene que venir conmigo el año que viene, la caminata a Luján. Olvidate. Que gane Massa con esta inflación, con este... Es increíble. Ahora hay que ver cuánto pesa el debate, ¿no, Javi? El domingo que viene. Absolutamente. Hay debate. Ahora, contanos un poco cómo va el debate, pero después le quiero preguntar a Chicha. Muy distinto. De hecho, les recomendamos a todos que sigan el debate, por supuesto, a través de Crónica HD, porque no va a ser como los que vieron hasta acá, además de que obviamente no va a haber tantos integrantes, será solamente Milei y Sergio Massa, sino porque acá habrá la posibilidad de que los candidatos se interrumpan entre sí. Habrá menos... ¿Cómo? Sí. Te puedo decir, Fantino, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Bueno, tendrá, por cada eje temático, que son seis, tendrán seis minutos en total cada uno para hablar, con un máximo de dos minutos continuos, pero en el medio de esos dos minutos puede agarrar otro, interrumpirte y empezar a hablar, con lo cual se pausa tu tiempo, comienza a hablar el otro, habrá posibilidad de moverse en el espacio. Algunos lo asemejaban a una pelea, a un duelo de cowboys, ¿no? Eso de que queda uno a uno, mano a mano, pero también... Claro, los pibes, escúchame, si hay un pibe viendo Crónica hasta ahora, vos le decís cowboy, va a buscar el diccionario, le pregunta a la abuela, términos más modernos. Quiero. No, bueno, en términos más modernos podemos hablar como una riña de gallos, ¿no? Ok, ahora sí. Una riña de gallos, ¿sí? Donde no se rapeará mucho seguramente, pero sí se tratará de hundir al rival, quizá de humillarlo. Será interesante, hay mucha expectativa por el lado de Sergio Massa, no solamente porque logró algunas victorias pequeñas en la negociación, por ejemplo, no se podrá leer, Javier Milei estructuró mucho de sus presentaciones en torno a la lectura, no podrá leer acá, podrá desplazarse en el espacio, también cerrará todo este debate con la discusión sobre derechos humanos, que es un punto en el cual Javier Milei ha dejado huellas o ha dejado bastantes cuestiones que le dolieron en la opinión pública. Habrá que ver si lo puede aprovechar del todo Sergio Massa, que es bastante hábil con las cámaras, y también que explotará mi ley, porque le iba bien cuando era rebelde, pero ahora está siendo moderado en el marco de conseguir más alianzas. Bueno, ¿qué pasará el domingo que viene para alquilar balcones? Ahora, Chiche, te quiero preguntar, ¿vas a ver el debate? Supongo que sí, el domingo que viene. Por supuesto. ¿Qué vas a esperar de los candidatos? El empresario, el pyme, el almacenero, el comercio del barrio, cuando se siente el domingo, te pongo a vos como representante, no, por supuesto, el empresario, el pequeño comerciante, que se siente el domingo, que viene a ver ese debate. ¿Qué quiere escuchar de los candidatos? En principio, el tema pyme, el tema de comercio de proximidad, ¿cierto, Agustín? Vos sabés que, no más que lo que somos los almaceneros y autoservicitas, somos 26.000 comercios en provincia de Buenos Aires, y más de 60.000 en el país. El hipermercado solo representa el 30% de la comercialización de alimentos en el país. Todo lo demás es almacén, autoservicios, cadenas regionales, supermercados familiares. Entonces, me parece que es más que importante que haya, que esté, sea... ...el archivo. Él decía, soy el único candidato que resiste el archivo. Bueno, ya no tanto, Javier Mirey, ya no tanto. Ya no tanto. Bueno, Guillermo, para cerrarnos, para cerrar el programa, gracias por venir, por supuesto. El domingo que viene hay balón, hay debate, después hay balotos, y nos encontraremos con el público recién después de las elecciones, con presidente electo, quizá la última chance que vas a tener en este programa de hablarle al electorado con Alberto Fernández presidente y con las elecciones por delante. ¿Qué le decís? No, lo de Alberto, ya está, ya dije todo lo que había que decir. El día que Cristina mandó ese video, ese estudio, dije todo. Vine acá, me sentí ahí, estuve toda la tarde. Lamentablemente, lo que dije se cumplió, el pueblo lo está pasando mal. Ahora, es cierto que Massa, el día de su triunfo electoral, hizo un discurso soberbio, habló con sujetos verbo y predicados, que hasta ese momento nadie estaba hablando, parece que se habían olvidado las reglas de la sintaxis, era una cosa increíble, hizo un discurso muy interesante y habló de reindustrialización. Y a partir de ahí sacó una cabeza de ventaja, porque todos nos acordamos de ese acuerdo industrial. ¿Cómo uno no va a querer a la Córdoba que es la primer productora de maní? Pero sí, está muy bien, muchachos, pero yo prefiero ese acuerdo industrial, todo lo que estamos acá. Le manda saludo González, que nos está viendo, dice, mandale saludo al almacenero, de allá. Le entré, entonces le digo, mirá, cuando hay industria, ellos trabajan, venden todo, porque la industria te da la vida en el arredo. Entonces, si volvemos a una Argentina industrial, esta decadencia que estamos viviendo se termina. ¿Cómo hizo Massa, para que hablemos del futuro, sin pensar en el pasado, un día viene acá y se lo pregunta? A Patricia dijo, no, me fue mal en el debate porque me ojearon, ¿te acordás? Bueno, Massa dirá, me fue bien, qué sé yo cómo hice, no sé, me ayudó Bergoglio, el Espíritu Santo, qué sé yo, estará yendo todos los días a misa, qué sé yo lo que le está pasando, pero consiguió. Y eso es una magia. Hablamos de lo que va a venir. Si lo que viene en la Argentina es la reindustrialización, está claro el voto y vamos por esa Argentina. Gracias, Guillermo, por venir.